Es para mí el día más triste, triste Después nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encantado Este amor por mí tan esperado Pero también fui continuado Otras Me duele porque yo la amé de vera Y ella no, nunca me pudo querer No la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella sea Te dejamos sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Que la tenga en sus brazos Tiene la de amor De contar una dueña a mí Que no voy a olvidar Dejarla así para ti De tu amor Y de tu amor Y de tu amor Y de tu amor Le deseo sinceramente Que le vaya bien Que le vaya bien A quien querí A quien querí Y cada vez que me besaba Me enloquecí A quien también le gustó yo Y me buscaba Y en tus brazos A ver, cantaba A ver, cantaba A ver, cantaba De handle Y de tu amor interpretando Tienes De mil amores yo me voy, si así lo quieres De la mañana o desde hoy, si lo prefieres Y tienes todo en estorbar, en el ruedero y rodar Ha sido mi filo sombral, en los querés Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Y no sé, ni siquiera un placer, en la disfrute A mí me encanta con placer, y más o menos a una mujer Que su belleza y corazón no se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que buscan las flores No vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores No vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Eso bien Se aleja el sol para dejar brillar la luna Te llamas a mi casa, y le dices ¿Cómo estás? Me sorprendido especial, que te tenía preparado Para estar solo tu amado, pero tú, cómo vas a estar Quiero hoy pelear, para que vamos a irnos Solo vamos a unirnos, y ya no pasa nada más Pero es que no entiendes, solo día más si no llegues No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Que no entiendes, que no entiendes que te quiero Y conmigo quiero estar ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Seguimos conmigo! ¡Adiós! 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 Si piensas que otra vez En tu trampa A ver Está muy equivocado Yo de ti ya no me olvidé La mordida que ha causado Fue por suerte Ya sanó No me lo desforzando A mi cuerpo Se la no Me dejó traicionada Que no quiero verlo Mucho daño Que no pienso amarte más Me dejó traicionada Que de ti ya me cansé Ya no quiero ser tu esclavo Yo, Vicente, puedo ganar Yo, Vicente, puedo ganar Yo, Vicente, puedo ganar Solo amor entre los dos Hay esta indiferencia Cuando de amor más necesitabas Y me está volviendo Y me está volviendo El mismo trato que tené yo Hermoso sentimiento Con el que yo culé, con el que me arriendo, pues nunca me lo sé, de la vida mi destino, y a todos se murió, y ahora sin tu cariño, ay Dios mío que me hago yo, ay Dios mío que me hago yo, ay Dios mío que me hago yo. ¡Eso! Amigo, creo que te he lastimado en mi amor, estás sufriendo, estás llorando demasiado, y no has logrado ningún confuelo conseguir. Te miro, te miro, y esto quiero una clara explicación, yo nunca quiso valorarte, no te amo, y tú le entregaste el amor a tu corazón. No, 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 no te preocupes, tú eres muy bonita, tú eres el único amor, primero. Se meo suena el sínico, yo lo sé, No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me importa que me hayas cambiado por él. No me importa que la gente diga algo que conmigo no te quiere a él. No me importa que la gente diga que la gente ame si aún te quieres regresar conmigo. No me importa que me hayas cambiado por él. No me importa que la gente diga que la gente ame si aún me quieres regresar conmigo. No me importa que la gente diga algo que conmigo no te quiere a él. No me importa que la gente diga algo que conmigo no te quiere a él. ¡Vamos! No me importa que la gente diga algo que conmigo no te quiere a él. No me importa que la gente diga algo que conmigo no te quiere a él. No me importa que la gente diga algo que conmigo no te quiere a él. No me importa que la gente diga algo que conmigo no te quiere a él. No me importa que la gente diga algo que conmigo no te quiere a él. No me importa que la gente diga algo que conmigo no te quiere a él. No te quiere a él.